Vamos a hacer una consulta, aunque mañana nos van a criticar, pero es muy divertido porque como se enojan tanto, hacen hasta el ridículo, lo digo con todo respeto. Y no podríamos vivir tan aburridos. A ver, ¿ustedes qué prefieren, que a los ministros los elija el presidente y los senadores o que los elija el pueblo? Pero vamos a hacerlo lo más formal posible porque si no van a creer que es una encuesta esa que hacía Masi Kohler para autoengañarse, ¿se acuerdan? Las encuestas de Masi Kohler. Entonces, para que no nos vayan a acusar de eso, que además nosotros no necesitamos autoengañarnos. A ver, que levanten la mano los que piensan que es mejor que a los ministros los elija y a los jueces, el presidente y los senadores. Que levanten la mano los que consideren que es mejor que a los elija el pueblo, a jueces y magistrados. Bájenla. Bájenla. Abstenciones. Que levanten la mano. No hay abstenciones. Bueno, esto ayuda a entender cuál es el sentimiento del pueblo. Y también para que lo internalicen nuestros vecinos, amigos y vecinos de Estados Unidos. Lo digo con todo respeto y que no olviden que la democracia en América, en Estados Unidos, comenzó eligiendo a los jueces. Que no olviden eso, que en Estados Unidos así comenzó la democracia, eligiendo el pueblo a los jueces.